Música Mi nombre es César Ortega y trabajo para la mejor empresa de El Salvador, Clayas S.A. de C.B., una empresa con función social y humanitaria. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta el municipio de Santa María, específicamente en Barrio La Parroquia, para conocer más de la historia de Don Auxelmo Ulloa y gracias a Clayas S.A. de C.B., su vida comenzará a cambiar. Y gracias a Clayas S.A. de C.B., su vida comenzará a cambiar. Qué difícil es verte sufrir, eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces... Gracias que me han traído la sillita, porque ya con ella no pude caminar. Y hoy estoy contento. ¿De cuánto esperaba usted este tipo de beneficios? Tengo cuatro años. Que se me había dado la janeña. ¿Cuál es el problema que le diagnosticaron a ustedes médicamente? No me han dicho nada, dijo, ya fui. Y me dijo que no tenía remedio, es lo único que me dijo, el doctor. Porque necesitaba operación. Y después ya no la multaba. Hace un año que fui. Y me dijo, me van a aguantar la operación. Ah, que le dirás adiós, porque... Si no fue así, no estuviera en la silla, nunca la he detenido. Y yo ya la tengo. Y yo, gracias por eso. Pues fue por la televisión. Nosotros, él siempre ve Canal 61. Y entonces allí fue donde nos dimos cuenta. Y decidimos ir. Sí, a ver, entonces... Y después ya nos confirmaron, nos llamaron y nos confirmaron que así la iban a dar. Y ahora que en la mañanita lo visitan y le traen este regalito, ¿cómo se siente? Sí, muy bendecida con Dios y con Clayas y con todos ustedes por la ayuda que nos han dado. Clayas, S.A. de C.B., dedicada a servicios de contabilidad y auditorías en Usulután, Dilla con Dilla, da cumplimiento a su responsabilidad social, la cual consiste en ayudar a las personas que adolecen un problema de discapacidad. El donativo de equipo ortopédicos que entregó la reconocida empresa de contabilidad y auditorías, Clayas, S.A. de C.B. en Usulután, no será el primero ni el último. Con imágenes de Oswaldo Sánchez, informó para Canal 61 de Liceo Argueta.